Bienvenidos, bienvenidos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos a este nuestro bloque de medicina estética. Nos acompaña el doctor Félix Vázquez-Lapel de la clínica estética Láser Vázquez-Lapel. Bienvenido doctor, muchas gracias por estar acá. Y hoy día vamos a comparar dos cosas. Siempre oímos hablar de láser, pero existe también otro tipo de, vamos a decir, energía hecha a partir de otros, otra maquinaria, otra tecnología que viene a ser el IPL versus el láser de CO2. Primero, por favor, doctor Félix, explíquenos qué es el IPL y cuál es la diferencia entre un láser CO2. Claro que sí. Bueno, el IPL no viene a ser un láser. Está mal empleado en muchos lugares, en muchas estéticas, en muchos centros cosméticos, donde dicen que el IPL es la láser. Depilación láser con IPL, dicen. No es láser. El IPL es un aparato, es una luz pulsada. Sus siglas en castellano significa luz pulsada intensa. En resumen, es como si fuera un flash. Flash. Como un flash. Ok. Con propiedades muy buenas, porque lo usamos en la estética bastante. El IPL se usa para muchas cosas, pero no es tan específico como un láser. Ahora, nos sirve para muchas cosas, pero es distinto, no es un láser. No es un flash. Como un flash. Por todos lados. En cambio, el láser es dirigido a una zona en particular, y eso es una gran diferencia. Sí. Esa es una de las propiedades del láser. El láser, las partículas de luz, los haces de luz van directos, van rectos. Entonces, el otro es un flash. De acuerdo. Entonces, ¿cómo funciona el IPL y el láser? CO2 funcionan distinto. Sí. El IPL tiene una lámpara, como le estoy diciendo, es como si fuera un flash. Tiene una lámpara que bota y se usa unos filtros. Por ejemplo, si quiero usar el IPL y quiero de repente depilar el vello del brazo, coloco el filtro para depilación y hago la depilación. Tiene que ver con colores, ¿he escuchado, doctor? Este filtro va a filtrar, solamente va a dejar pasar los rayos que tienen las propiedades, por ejemplo, para depilar, para coger el vello. Ok. O de repente quiero sacar un léntico solar, una mancha, una peca, y quiero usar, entonces pongo un filtro especial para que solamente pasen los rayos que puedan hacer esa mancha o ese léntico. Si quiero hacer un rejuvenecimiento, también coloco otro filtro. Pero el IPL hace un rejuvenecimiento muy suavecito. Hay que hacerlo de repente cada dos meses, cada tres meses. Entonces, para un rejuvenecimiento uso el láser de CO2, que nos da el mejor rejuvenecimiento que existe en la actualidad. Es el equipo más poderoso y seguro para todo tipo de piel, ¿no? Entonces, igual en la clínica usamos todos estos equipos, ambos. De acuerdo. Esto ya lo hemos dicho, el láser freofraccionado lo que sí tiene es una energía especial que no solo afecta a la parte superficial de la piel, sino que penetra y trabaja a nivel de las capas internas de la piel, reforzando la red de colágeno y elastina. Exacto. Ah, me olvidaba. Y los láseres son distintos. Los láseres tienen una fuente. Dentro del aparato hay una fuente, por así decirlo, si fuera un gas contenido en algo, o si fuera de repente una piedra, por ejemplo, de neodimio, que es como si fuera una piedra preciosa. Entonces, estos láseres tienen y solamente lanzan un tipo de luz para algo específico. Por ejemplo, que coge agua en la piel, un rejuvenecimiento, o que necesariamente va a un vaso sanguíneo para las rosáceas o para las venitas. Entonces, los láseres como que son más específicos y son más efectivos. De acuerdo. Vamos a ver. Bueno, son incomparables porque son dos cosas distintas, doctor, ¿no? O sea, a eso voy. Exacto. Bueno, yo comparo el IPL, famoso IPL, como un pato. El pato vuela, pero no es como un águila. Nada, pero no es como un tiburón. Y bueno, corre, pero no es como un nadacela, ¿no? Entonces, hace muchas cosas, pero no es tan específico en lo que va a ser. Este es el láser CO2. Este es el CO2. Lo escojo para un rejuvenecimiento facial. Si me pide el paciente rejuvenecimiento, pues no voy a optar por el IPL, voy a optar por algo más efectivo, un láser. En este caso, el CO2 fraccionado es el láser más potente y seguro a la vez porque es para pieles morenas, pieles de personas muy blancas, personas trigueñas, asiáticas, para todo tipo de fototipos. En ese caso, es una paciente de piel trigueña y le hemos hecho un rejuvenecimiento, perdón, un tratamiento de secuelas de acné. Sí, de acuerdo. Y acá para manchas específicas. Eso es también manchas, pecas y rejuvenecimiento en manos y en brazos. En las manos quedan espectaculares. Las manos quedan como nuevas y duran 5, 6, 7 años. Los resultados son espectaculares. Genial. Vamos a ver siguiente, por favor. Cheque. No sé, me tinca que después queda costrita. Queda costra, se va a tolerar el dolorcito, todo duele un poquito, pero es tolerable, usamos crema anestésica, bastante concentrada y en realidad es un tratamiento muchas veces incluso placentero, porque uno sabe que al final de todos los resultados son los que importan, ¿no? No quiere que sea joven y eso va a ser logrado. El IPL, ¿qué tratamientos, o sea, qué se recomienda para la intensa luz pulsática? Perfecto. Tiene muchos tratamientos. Por ejemplo, hace un rejuvenecimiento, pero este hay que repetirlo cada dos meses. Un rejuvenecimiento suavecito. De repente el paciente no quiere muchos días de descanso, como el láser de CO2, y le hacemos un rejuvenecimiento con IPL. Le explicamos que va a necesitar repetir varias veces este tratamiento para lograr un resultado intermedio. Siempre con la verdad, el resultado intermedio. Algo muy intenso, otro láser. El IPL también trata, eso sí va muy bien, los tratamientos del acné. Entonces tratamos el acné activo, tratamos las rosáceas, que son las pieles enrojecidas. Inflama menos, pues. Inflama menos. Inflama menos. Entonces un proceso inflamatorio que ya está activo, se inflama menos. Ayuda. Y al final tenemos el resultado antiinflamatorio, que baja las pústulas, baja la piel, la inflamación, la piel con venitas. Ayuda bastante. Ahora, si son de repente, las venitas vasculares superficiales sí sirven el IPL, pero no para las gruesas. Si yo ya veo unas de mayor calibre, más gruesas, en las piernas, en cualquier parte del cuerpo, usaré un láser. Un láser para esto. El IPL podría ser de repente para venitas vasculares muy finitas. Tipo rosácea. Puede ser la rosácea en el rostro. Tipo rosácea. Ahí lleva muy bien. Rhinocimas, ¿no? Rhinocimas también, sí. Ese tipo de cosas que son cosas más delicaditas. Más delicaditas. Entonces llega el paciente a consulta médica y ahí lo evaluamos. Pasa con un médico que maneja los láseres, pasa con una consulta médica y se le recomienda cuál sería el mejor tratamiento para este paciente. Perfecto. Se individualiza el paciente, que es lo que hay que hacer siempre. Por favor. Muchas veces, doctor, justo que estamos hablando de esto de individualizar el tratamiento, viene un paciente y dice, doctor, quiero hacerme esto. ¿Qué le hizo a la...? Que le hizo a ella y quiero... y hace... ya, esto. Y le explico, mira, esto le va bien a ella, pero no te va bien a ti, ¿no? Entonces le digo, a ti te aconsejo tal cosa. Entonces, al final, cambian de tratamiento si estaban felices, porque efectivamente individual cada vez... Es individual. Eso es individual y eso es algo que tiene que rescatarse, por Dios. No es la misma receta en papel mimeografiado. Eso es lo que pasa, pues, de acuerdo. Muy bien, los resultados los tenemos en pantalla. Adelante, señor director. ¡Mira eso! ¡Feliz la señora, me imagino! Es un juvenecimiento facial con láser, las arrugas de las mejillas, de los párpados, de las ojeras. Esto es y es el léntigo, o parece una keratosis. Le hemos retirado con láser de CO2 en una sola sesión. Los resultados pueden ser a la semana o a veces se esperan más de tres meses, cuatro meses, para ver y hacer una operación del antes y después. Y estos resultados, esos tratamientos duran de cinco a siete años. ¡Susdial! La siguiente, esta es secuela de acné. Secuela del acné, las pústulas, la inflamación, incluso las cicatrices han mejorado. Este paciente también fue tratado con láser para secuelas y acné activo. Si el paciente, justo yo tuve una consulta, quería solamente el acné activo. Entonces, a este sí le indiqué el tratamiento con el IPL. Ok, perfecto. También, eso es recubrimiento de 15 años. Es maravilloso, el paciente baja 15, 20 años. Ahí no hay corte. No hemos hecho un corte para hacer una cirugía, no hemos hecho un lifting, sino el paciente logra este maravilloso resultado en siete días. Y si quieren mejor, esperamos unos meses más y sigue mejorando. Ahí vamos siete días. El paciente se ha ahorrado de hacerse muchas cirugías, un lifting, una blef a lo inferior, una blef a lo superior. Muchas, ¿no? Entonces, con una sola sesión de láser de CO2 hemos logrado un rejuvenecimiento extremo que va a perdurar en el tiempo, es muy seguro, y le va a durar al paciente entre 5 hasta 7 años. Ojo, el paciente puede repetir al año o a los dos años, porque hay pacientes que quieren resultados extremos, muy buenos, mayores a los ordinarios. Me dice, doctor, voy un año, pero me siento contentísima o contentísimo, pero quiero mejorar un poco más. ¿Me puedo hacer otra vez? Si el paciente ya pasó el medio año, yo recomiendo el año, ya se puede realizar otra sesión de láser de CO2 para lograr resultados mayores. Mira usted, sí, tremendo. Vamos a ver la siguiente, la última, por favor, veamos. Mira, acá ahí hay una cicatriz. Eso es cicatriz. Incluso esa cicatriz ha mejorado. Y fue de la mano con un rejuvenecimiento. Cicatriz en colgajo, doctor, complicado en esa zona. Sí, claro, exacto. Y hemos hecho sesiones, combinación de técnicas, ¿no? Entre láser y otras técnicas, para lograr que la parte deprimida se levante y que el color también mejore y que se vea atenuado, pues un 60, 80, en este caso un 90%. Una maravilla, doctor. Pocas veces he visto esos resultados, de verdad, porque es una herida en colgajo, complicada. Con la puntita adelante, ese vértice que hay ahí de haber estado con hipoxia, de haber estado con necrosis incluso. Y el otro lado ni se vea, de verdad. Es una cirugía compleja y con láser lo hemos logrado. Incluso el paciente me dice, doctor, ¿sabe qué? Y si me hago cirugía plástica, yo le digo, mira, la cirugía plástica que ya te han hecho está espectacular. Pero llega hasta allí. Borrar eso, cambiar esa cicatriz, ese corte y con otro corte, no. Entonces le digo, sí, con el láser vamos a ir vaporizando la piel, vamos a ir mejorando sin hacer otro corte. Entonces el resultado superará incluso al resultado obtenido de forma quirúrgica. Ahí consta. Es la tecnología aplicada en la medicina. Junto al conocimiento médico. Porque la máquina no lo hace solo, doctor. Exacto. Es de las cosas que estamos hablando, ¿no? Así es, sí. Esto tiene que ir de la mano con la experiencia y con el uso y con el hecho de la preparación científica. La experiencia. Eso es lo que se hace. Les agradezco muchísimo. Gracias, Doc. En verdad, trabajo impresionante. Nosotros seguimos, continuamos con más de nuestro programa. Gracias.